¿Qué es la relación con Serena y Serekea? Y distante que mostró el actor al llegar a los premios llama la atención, en especial, cuando se compara con el romanticismo, y el cariño hace algunos años que expresó a su pareja, al llegar abrazado y besándola en varios momentos. Los periodistas han hecho énfasis en que al ver sus fotos en las redes sociales y la manera en que se comportaron en su primera salida juntos como pareja ambos no se ven cariñosos ni amorosos, pues no se agarraron de la mano, o se abrazaron en público, dando a entender que son más amigos que una pareja de enamorados. Comentario que ha generado controversia a nivel general, pues esta es una de las parejas más queridas del momento. Y aunque otros medios internacionales están hablando de una posible boda, y hace algunas semanas Hande en una entrevista dejó claro que entre ellos las cosas marchan a las mil maravillas, otros medios turcos aseguran que este romance no es más que una pantalla para captar la atención para la segunda temporada de las series en Chalkapumba, y terminar con éxito esta historia que fue bajando en las calificaciones al final de la temporada anterior. Lo que los reporteros no pueden negar es la química que en la historia de Eda y Sair Khan estos actores reflejan, y lo romántico que fueron ambos al publicar bellas frases a través de las redes sociales, donde Hande asegura que Kerem es su luz, y la parte más divertida de su vida. Además ambos se han apoyado en los momentos difíciles que han pasado en estos meses, por un lado Hande estuvo al lado de Kerem cuando se convirtió en tendencia por las duras palabras que dijo a quienes optaban por no llevar mascarilla cuando era obligatorio, y Kerem no ha dudado en estar al lado de su pareja durante su litigio con el bloguero que la insultó, diciendo que tenía cara de pan. Todo esto junto a los videos que suben en Instagram donde los vemos disfrutar juntos de travesuras y focosidades, nos hace entender que tienen una bella relación, y que parece que no tienen problema en gritar a los cuatro vientos que están enamorados, aunque los periodistas piensen lo contrario por el simple hecho de que no llegaron abrazados, y tomados de la mano a los premios Golden Wings. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad o no lo que los reporteros turcos están rumoreando? ¿Para ustedes esta pareja es o no amorosa el uno con el otro? Les agradecemos compartan sus opiniones en los comentarios. Los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para que conozcan todas las novedades que se escuchan en los noticieros turcos sobre sus actores y actrices preferidos. Hasta la próxima.